Atrévete Bueno, voy a empezar por quien desconocemos, que es Mateo Bienvenido, Mateo Y voy a continuar por quien sí conocemos, que es Mario Que se ha hecho famoso en este país en las últimas fechas Bueno, no es habitual que un concursante repita en Atrapa un millón, dos ediciones diarias Cuando se viene, bien sea con tu pareja habitual o bien sea con un famoso Pues se viene y pasa lo que pase, ya está Pero como en este programa hubo un final, digamos que especial Que vamos a ver, pues hemos decidido que Mario vuelva otra vez al programa Esta vez acompañado por su pareja habitual, que es Mateo Bueno Recuerdan ustedes que preguntábamos cuál era el mejor conductor en el agua, si la sal o el azúcar Y jugaba con Remedios Cervantes, que por cierto un abrazo y un beso muy cariñoso para Remedios Que hizo un gesto pues con toda su buena fe, pero que no dio el resultado esperado Él eligió la sal, en el último momento Remedios cambió la opción de la sal por el azúcar Y aquí nuestro amigo Mario se quedó con la cara que han visto ustedes de lechuguino Porque perdió 5.000 euros, te quedaste más blanco todavía que cuando entraste He ganado, recupera un poquito de color ahora Ahí está un poco la cara de nuestro concursante El cambio de último momento, vean ustedes también mi cara porque dice mucho sobre el momento que vivimos Y ahí está el gesto pues un poco, por un lado angustiado de Remedios Y por otro también preocupado y dolorido por parte de Mario Todo esto superado ya, ¿no Mario? Superado, superado Bueno, tampoco ha sido mala suerte Y ya está, y ya está Le mandamos aquí un beso fuerte y un aplauso para Remedios Y ahora vamos a poner Remedio a la situación Jugando de nuevo con tu compañero con Mateo y a ver qué ocurre Atreverte